¡Suscríbete al canal! 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 Hacienda de gas, madres, duros gas, corrosos. ¿Estamos contentos? ¡Sí! Yo también estoy contento Mi corazón también está contento ¡El CIO Chacolós! ¡En los momentos felices! Conocidos Con tu carita de ángel Conquistas es mi corazón ¡Fuerte! Cuando yo te he conocido Con tu carita de ángel Conquistas es mi corazón Cuando he llegado a tu casa Tu hei me habías temido Cuando he llegado a mi casa Tu hei me habías temido en casa ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Es así! ¡Y hoy en los baños! ¡Lorena Cárdenas! ¡Aurora Bueno! ¡Ariba Cárdenas! Era un momento extrañirse cuando yo te he conocido Con tu carita creante conquistaste su corazón Cuando he llegado a tu casa duelo habías tenido Cuando he llegado a mi cauda tú habías sido casa Mira cómo andas abrazado de ese mundo Y no les aleja, Susan, préstame tu micro ¡El Señor, señoras y señores! Descursaste mi cariño, desclosaste mi voz Son mentirosos, traicioneros, tu castigo ya lo tendré ¡Gracias, amigos! ¡El Señor, Chacarón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!